Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la Trastienda Semanal. Hoy, esta noche, no hablaremos del Gobierno. Lo haremos sobre el Parlamento de Canarias porque queremos saber para qué sirve el Parlamento y qué hacen nuestros parlamentarios los que son elegidos en Lanzarote allí. ¿Qué hacen nuestros parlamentarios? Desde que se constituyera por primera vez, después de las primeras elecciones autonómicas, el 30 de mayo de 1983, 60 hombres y mujeres de las siete islas Canarias representan la voluntad popular de los ciudadanos del archipiélago. Por periodos de cuatro años, los parlamentarios son elegidos por los electores de las siete circunscripciones electorales que coinciden con las siete islas en representación de esas mismas islas. Así, 15 gran canarios y 15 tenerfeños, 8 lanzaroteños y 8 palmeros, 7 majoreros y 4 grumeros y 3 herreños conforman el Parlamento de Canarias, que es la suma de todas las islas. Y lo hace manteniendo un equilibrio llamado la triple paridad, en el que las dos islas más pobladas tienen el mismo número de parlamentarios que las menos pobladas, 30 y 30. Las dos provincias tienen el mismo número de parlamentarios, 30 y 30. Y las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, tienen el mismo número de parlamentarios, 15 y 15, al igual que las islas menos pobladas occidentales, La Palma, El Hierro y La Gomera, tienen la misma representación que las horizontales de Lanzarote y Fuerteventura, 15 y 15 también. La triple paridad parecía una garantía para formular un desarrollo equilibrado en el archipiélago, porque se entendía que las islas menos pobladas actuarían de forma conjunta ante las pretensiones abusivas de las más pobladas. No fue fácil conseguir esas paridades y su consecución tuvo mucho que ver con el esfuerzo y el trabajo de dos senadores, uno lanzaroteño, Rafael Stinga, y otro palmero, Asen Galván, que como miembro de la Junta de Canarias que elaboró el estatuto, exigieron ese acuerdo con las reticencias de las islas más pobladas. Hasta aquí todo es muy bonito, pero a partir de aquí empiezan a torcerse las valoraciones que se hacen del Parlamento de Canarias y de los parlamentarios que representan a la isla de Lanzarote, que son percibidos por la población como unos gandules que cobran un sueldo de base de 3.829 euros mensuales, más dietas, billetes de viaje gratis y extras considerables por ser portavoces u otras figuras en el Parlamento, que tienen dos periodos de sesiones de cuatro meses anuales y disfrutan de otros cuatro meses sin aparecer por el Parlamento. Durante los meses de enero, junio, julio y agosto, no aparecen por el número 5 de la céntrica calle Santa Cruzera, Teogualdo Power, en Tenerife, sede del Parlamento de Canarias. Muchos lanzaroteños perciben a sus parlamentarios, a los que muchos ni tan siquiera conocen, como unos vividores de la política, que ven viajar en vinter gratis, vestidos de ejecutivos, pero con comportamientos de colegiales, pegados al móvil, riéndose y hablando entre ellos, escenificando la endogamia de la política insular. Dicen que son los que van a Tenerife a pasar la semana sin saberse qué hacen y que vuelven a Lanzarote a descansar, a pasar el fin de semana con la familia o a visitar a los medios de comunicación para decir lo buenos que son ellos y lo malos que son los otros con los que compartieron asiento en el vuelo de por la mañana. El lanzaroteño muestra en los últimos tiempos un hartazgo con la política que alcanza su mayor grado al referirse al parlamentario, que llega siempre derrotado frente a los de otras islas que siempre consiguen más para sus territorios que los lanzaroteños, que hablan de deuda histórica como si no fueran los presidentes que ellos eligen y los gobiernos que ellos apoyan los que cometen esas actuaciones. Se tiene la impresión de que son los gobiernos los que controlan a los parlamentarios y no la inversa, y que los lanzaroteños muestran más agradecimiento por el carguito personal, llámese consejero, viceconsejero, director general o asesor, que por conseguir que a Lanzarote lleguen las inversiones que realmente se necesitan. Tampoco son capaces de unirse los ocho para reivindicar para Lanzarote y se entregan con excitado placer a las órdenes jerárquicas de sus jefes políticos, que son los que finalmente ordeñan la administración para premiar a sus electores de otras islas. Se dice que viajar gratis en Vinter, todas las semanas a Tenerife, anestesia al parlamentario lanzaroteño, que deja de sentir lo que le duele a la isla y le produce agnesia, ya que se olvida en pleno vuelo de las exigencias de su circunscripción para disfrutar de cuatro días en la señora sede del Parlamento de Canarias y alrededores. Conocemos ya el tema que hemos expuesto con la crudeza que vivimos en la calle y pasamos a presentarles a nuestros invitados de hoy, que seguro tendrán otra versión de lo que hacen los parlamentarios, o sea, de lo que hacen ellos mismos. Manuel Fajardo Malarea, diputado por Lanzarote del PSOE. ¿Cómo ha acabado ese pleno? ¿De forma breve esta semana? Pues ha sido un pleno intenso porque llevábamos la aprobación de la ley de crédito extraordinario y suplementario y otras cuestiones que también pueden afectar a la isla. Me ha parecido demoledor la entrada de la entrevista, pero bueno, si esa es la percepción que tienen los ciudadanos de nosotros, podrías haber presentado al gandul número uno, al gandul número dos, a la gandula número tres, al gandul número cuatro. Pero bien, te digo que nuestra misión es intentar cambiar esa percepción. Pasamos al siguiente invitado, que es Astrid Pérez, parlamentaria por Lanzarote por el Partido Popular. Muy buenas noches, ¿qué tal estuvo ese pleno? Hola, buenas noches. Bueno, pues yo no muy satisfecha, desde luego, del pleno de ayer, respecto fundamentalmente a las enmiendas que se presentó para mejorar por las cantidades que venían dirigidas a Lanzarote, pero bueno, ahora ya tendremos oportunidad de debatirlo. Yo, desde luego, me ratifico íntegramente las palabras que ha dicho don Manuel Fajardo del Partido Socialista. Yo creo que ha sido una presentación bastante demoledora, pero sí que es verdad que, bueno, a mí me duele profundamente que la población tenga esa percepción de nosotros, pero también es verdad que creo que la población en muchísimas ocasiones no tiene bien claro cuál es el Parlamento de Canarias y qué es el Gobierno de Canarias y confunde ambas instituciones. Tendremos oportunidad de debatirlo. Seguimos con las presentaciones. Fabián Martín, parlamentario por Lanzarote, del PIL. Muy buenas noches. ¿Qué tal ese pleno? Muy buenas noches. Bueno, pues la parte que yo viví, que fue la del primer día, un pleno de trámite, bien es cierto que en la segunda parte del día siguiente, el miércoles, se debatió una ley que habíamos criticado desde el Partido Independiente de Lanzarote, una ley que deja a Lanzarote una vez más relegada, entendíamos así al último puesto de las inversiones, que con ese crédito adicional venían para todas las islas, pero un pleno marcado de divergencia y sobre todo con una importancia trascendental también para Lanzarote en el futuro. Presentamos a nuestro último invitado, Isaac Castellano, parlamentario también por Lanzarote, en este caso por el Grupo Nacionalista. Muy buenas noches. Y la misma pregunta, ¿qué valoración hace? Corta del pleno. Hola, muy buenas noches. Evidentemente, sería necesario hacer una valoración del pleno, tal como nos solicitan en este momento, pero después de algunas de las manifestaciones, creo que también es necesario que se haga por lo menos alguna aclaración con respecto a lo que se ha dicho y con lo que... Si, eso no vamos a tener oportunidad de hacerlo, es simplemente para presentarlo, la pregunta es simplemente... Evidentemente, pues sirve a la pregunta, a pesar de algunas de las cuestiones manifestadas, tenemos que decir que el pleno mismo es una muestra de que algunas de las cosas que se decían en la presentación no son ciertas. Los parlamentarios de Lanzarote hemos tenido parte activa en la aprobación de este crédito extraordinario que se llevó a la última sesión plenaria, en la que cada uno de los parlamentarios jugó su papel. Astrid Pérez se quejaba de la escasez de las partidas que venían para Lanzarote, pero yo creo que si algo ha quedado también de manifiesto en los últimos días, es que los grupos, en este caso que apoyamos al gobierno, conseguimos mover más dinero para Lanzarote de la que planteaban los grupos parlamentarios de la oposición. Ya tendremos... Habrá tiempo de debatirlo, realmente he conseguido lo que quería, he dicho que los ocho parlamentarios de Lanzarote, los distintos partidos, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para defender los intereses de Lanzarote. Ya han visto ustedes que de forma automática se han puesto de acuerdo para defenderse a sí mismos. Eso es un ejemplo de eficacia, era lo que pretendía, porque realmente quería saber si podían ponerse de acuerdo en algo, y sí, se pueden poner de acuerdo para decir que el fondo, la presentación no es la correcta. Vamos a ver si es la correcta o no, porque yo estoy convencido que tiene más apoyo entre quienes nos están viendo que entre los que están aquí presentes, y es lógico, ellos conocen mejor que el resto qué es lo que hacen, y ya tendremos la oportunidad de ir desgajándolo, porque el debate va a ser eso, qué hace el parlamentario lanzaroteño en el Parlamento, y por qué tiene el lanzaroteño esa percepción que tiene de su propio parlamentario. Vamos a empezar con una pregunta que les hacemos a todos por igual, que es para qué sirve el Parlamento, y a medida que vaya avanzando podemos desgranar, y por supuesto que van a poder decir lo que les dé la gana, porque para eso se lo hemos dicho sobre la presentación que yo les hacía hace un momento. Manolo Fajardo, ¿sirve para algo el Parlamento de Canarias? Claro que sirve, y yo creo que la gente piensa que sirve, porque si la gente estuviera de acuerdo no con la presentación, yo no he dicho que la presentación haya sido incorrecta, yo lo que digo es que me preocupa que la percepción que se hace en la presentación sobre la opinión de los lanzaroteños con respecto al Parlamento y sus parlamentarios, me preocupa, me preocupa, pero creo que no es real, puede ser que en los últimos tiempos se ha intentado demonizar todo lo que tiene que ver con la política y en particular con los parlamentarios, y de hecho, hay muchos que propongan no ya la desaparición, algunos ya han llegado a insinuarlo, la desaparición de determinados parlamentos autonómicos, sino si preconizan, por ejemplo, la reducción significativa del número de parlamentarios por considerar que con un número menor se puede hacer la misma actividad. y obtener los mismos iguales resultados. Yo creo que si fuera cierta esa percepción tan negativa, pues los ciudadanos libremente en las elecciones podrían hacer una cosa, que no ir a votar a las listas que se presentan en el Parlamento de Canarias y sin embargo, tienen igual número, más o menos, de porcentaje en cuanto a participación que en el resto de instituciones, tanto cabildos como las locales. El Parlamento sirve, el Parlamento en la propia Estatuto de Autonomía lo define, pero no es que lo defina, sino también en la práctica, sirve como control del gobierno, no solamente el control lo ejercen los partidos que están en la oposición, sino también los partidos que eventualmente pueden apoyar al gobierno, y el parlamentario tiene la misión de presentar todas aquellas iniciativas legislativas y no legislativas que están en su poder. Si después quieres, los desgranamos en profundidad. Efectivamente. Atri Pérez. Sí, bueno, yo creo que, porque lo vivo mucho, yo estoy mucho en la calle y vivo mucho lo que la gente dice respecto al Parlamento y yo sí me he dado cuenta de una cosa y es que la gente desconoce en general, no evidentemente por responsabilidad de las personas, sino igualmente por igual la responsabilidad nuestra. Yo creo que nosotros no hemos sido capaces o en estos años que llevamos de democracia no hemos sido capaces de explicarle bien a los ciudadanos qué es el Parlamento de Canarias. Hay muchos ciudadanos que confunden el Parlamento de Canarias con el gobierno de Canarias. Por lo tanto, evidentemente, en muchísimas ocasiones pensarán que si tenemos capacidad ejecutiva, pues evidentemente trabajamos poco. Pero si tenemos, si le explicamos a los ciudadanos realmente cuál es la función del Parlamento de Canarias, trabajamos poco, no trabajamos, yo creo que además muchísimo. Y sobre todo aquí es que podemos comparar como en mi caso o con el caso de Manolo Fajardo o de Fabián, tenemos dos actividades, la privada y la política. Yo creo que la política además se trabaja bastante más que en lo que es la empresa privada en sí. Yo creo que hay que informar bien a los ciudadanos de que una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo. El ejecutivo puede ser un ayuntamiento, un cabildo, el gobierno de España, el gobierno de Canarias y después están las cámaras legislativas, que este caso es el Parlamento de Canarias. no quiero dar un curso aquí de derecho político ni mucho menos, pero sí es verdad que el parlamentario lo único que hace fundamentalmente es presentar iniciativas legislativas, legislar y por otro lado, como bien ha dicho Manolo Fajardo, plantear oposición, control de gobierno. Ustedes imagínense una institución donde se gobierna y nadie hace oposición. no estaríamos en una situación democrática, estaríamos en una dictadura, de manera que nuestra labor fundamental es legislar. Evidentemente la legislación tiene sus límites, no se puede estar todo el día legislando porque la maraña de legislación sería absolutamente absurda y por otro lado, tenemos el control de acción de gobierno. No tenemos el gobierno en sí, en este caso de los ocho diputados de Lanzarote, solo hay una persona, una diputada que sí que tiene el poder de gobierno que es Inés Rojas, que es diputada y se siente en el Consejo de Gobierno. Nosotros somos parlamentarios y hacemos nuestro trabajo como parlamentarios. Segundo, el minuto y medio, Astrid, Saad, Castellano. Vamos a ver, una de las cosas buenas de la democracia es que nos permite discrepar y comentabas que a tenor del video de presentación los parlamentarios nos habíamos unido y sin que pudiéramos entrar a valorar precisamente el contenido de esa presentación porque nos comentaste que no era el objeto de la primera intervención, sí que es cierto que me asustaría pensar que el conjunto de la población no está de acuerdo con la propia existencia de los parlamentos porque a día de hoy son el sustento de la democracia con independencia de que es cierto que sus funciones, su forma de trabajar se tenga que actualizar y tenga que incorporar herramientas de participación que hoy en día no existen. pero repito no querría pensar que el conjunto de la población o por lo menos la mayor parte de ella no comparte con todos los diputados que estamos aquí presentes la necesidad de que contemos con instituciones democráticas en las que se permita el debate político en el que se permita la discrepancia en el que se permita la fiscalización del gobierno que es una de las funciones de los parlamentarios en la que se permita también el impulso de la acción de gobierno que es también una actividad propia de aquellos grupos que apoyamos al gobierno nosotros tenemos que ser conscientes que si nosotros elegimos un presidente del gobierno pero también nuestra función es impulsar su actividad y decir aquellas cosas que vemos que se hacen mejor y aquellas que se hacen peor aquellas que se hacen mejor para que se profundice en ellas y aquellas que no nos gustan también para que se tomen las medidas correctoras necesarias y después lo que no podemos obviar es la función legislativa que tienen los parlamentos porque tienen una incidencia directa en la vida de la gente ya tendremos oportunidad Fabián Martín instrucción pues bueno ¿tiene sentido la existencia de los parlamentos? por supuesto que sí en tanto en cuanto todos estamos de acuerdo que la democracia que es un sistema imperfecto es el mejor que nos podemos dar para gobernar luego si todos queremos democracia que es unánime en esta mesa afortunadamente todos querremos tener un parlamento ¿qué es un parlamento? un parlamento es una cámara donde en este caso están teóricamente teóricamente representados todos los canarios 60 diputados 60 parlamentarios representan a todos los canarios con una triple igualdad por una parte mismo número de diputados entre Gran Canaria y en Tenerife mismo número de diputados por las dos provincias y mismo número de diputados en el conjunto de las Islas Menores de una provincia y de otra pero más allá de eso que es donde supuestamente nos vemos reflejados los canarios ¿qué es lo que se hace en el parlamento? pues Astrid daba unas pinceladas yo diría que tres funciones principalmente legislar es decir crear leyes aprobar las leyes que son necesarias en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana quizás no aprobemos tanto como fueran necesarias pero esa es una capacidad y también una autocrítica que nos tendremos que hacer otra nombrar al presidente del gobierno de la elección de los diputados se nombra al presidente y al resto de organismos que participan en el gobierno de Canaria aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma ahí es donde discutimos unos y otros si los repartos para todas las islas no convencen o no y una cuarta que no quiero olvidar tampoco es la labor de fiscalización de control al gobierno hay unos señores que los representan en este caso Isaac y Manuel que representan el gobierno y hay otros diputados como es el caso de Astrid y el caso del que le habla que estamos en la oposición y desde ahí es de donde controlamos a ellos hemos hecho una presentación del tema hemos tenido esas primeras declaraciones de nuestros cuatro invitados y ahora vamos a ir no a la calle como en otras ocasiones sino a oír las respuestas que nos daban personas significativas de Lanzarote sobre este parecer primero lo vamos a ir y después ya les digo el nombre aunque son todas suficientemente conocidas en una situación de recesión económica como la que estamos viviendo es más necesario que nunca por lo tanto la representación de los ciudadanos a través de un parlamento es necesaria si las voces siempre sirven o sea poder tener un entorno un espacio donde hablar de los problemas donde legislar son útiles o sea con eso se construyen los pueblos yo creo que el parlamento es una pieza fundamental en la construcción de la nación en Canarias a efectos prácticos sirve poco yo creo que debería esmerarse más los parlamentarios yo creo que tienen un papel importante que hacer lo que pasa es que no siempre lo cumplen pero en la realidad no sirve para mucho por supuesto que sirve de algo el parlamento de Canarias es una institución tremendamente importante donde no solamente se aprueban los presupuestos de la comunidad canaria sino que también se aprueban las leyes y es tremendamente importante para la comunidad autónoma canaria quizás tendríamos que ver si realmente los parlamentarios hasta dónde quieren llevar esta institución y cuál es el grado de exigencia de los parlamentarios en la institución desde Lanzarote visto lo visto para nada para nada porque los parlamentarios 8 de Lanzarote si quieres un titular son la parálisis por el análisis creo que sí creo que lo que ocurre en ocasiones es que en Canarias en general se entiende de una manera muy fatal el equilibrio creo que Lanzarote ha hecho pruebas y muestras más que suficientes del equilibrio archipiélagico y sin embargo en ocasiones ha sido muy mal beneficiada especialmente en las inversiones bueno a la vista está el volumen de enmiendas que se presentan a lo largo de todos los mandatos o de las legislaturas en este caso y sobre todo su falta de eficiencia o de eficacia a la hora de trasladar las necesidades a un parlamento de Canarias para que este obligue a un gobierno de Canarias a la hora de plantear las necesidades y cubrir las necesidades en una isla como Lanzarote que estamos viendo que año tras año presupuestariamente está maltratada por lo general no hacen bien su trabajo simplemente se limitan a cumplir con lo que les mandan los responsables de los partidos a nivel regional y además se ve que son bastante baguetes es decir no tienen ni siquiera iniciativa propia me remito a los hechos históricamente los parlamentarios en la isla de Lanzarote no presentan iniciativas y prácticamente no defenden los intereses de la isla se pliegan a lo que lo mandan sus dirigentes regionales bueno yo creo que lo realizan lo realizan porque es verdad que se van al parlamento de Canarias a trabajar y realicen su trabajo la cuestión no está en si la realicen o no realicen la cuestión está en si realmente luchan por los intereses por los que han sido nombrados y por supuesto si también llegan a olvidar el debate que donde están metidos constantes un debate que si esto político para arriba para abajo ahí donde está la cuestión como es la parálisis por el análisis se dedican a dar vuelta a dar vuelta a analizar a decir lo que nos hace falta muchas palabras muchas intenciones pero pocos hechos no lo que pasa es que son unos desleales son confusos desleales prometen una cosa en las elecciones el electorado cree que va a defender a lanzarote que para eso son parlamentarios de lanzarote no son del gobierno de Canarias y ellos se pliegan a lo que el gobierno de turno les dice y no es que se plieguen para que lanzarote vivamos más o mejor les recuerdo a todos los que nos ven que lanzarote cuando estaba esto en auge era la más que daba y poco recibíamos pero es que cuando no hay auge encima tampoco recibe deuda histórica un año otro año otro año calculando ya unos 150 200 millones de euros de euros bueno pues en principio ponerles falta cuando no van como los niños pequeños cuando no van a clase porque vemos como los asientos del parlamento están vacíos normalmente y exigirles un mínimo de trabajo y de rigor porque prácticamente cobran a final de mes que además cobran bien cobran muy bien tienen muchos privilegios y prácticamente no desarrollan la labor que les correspondería para el dinero que ganan los parlamentarios además de tener una labor en el parlamento también tienen una labor en el sitio por el que han sido nombrados pues una mayor digamos una mayor relación entre los parlamentarios y los ciudadanos una mayor relación una mayor visión social de todos los problemas tienen que cambiar la manera de ser la manera de trabajar llevan más de 30 años con la misma exigencia ellos van a trabajar a Gran Canaria o a Tenerife según donde esté el parlamento y yo creo que esa no es la línea los parlamentarios tienen que trabajar en Lanzarote a través de los ayuntamientos reunirse constantemente con los alcaldes con el presidente del cabildo con las patronales las asociaciones empresariales con los sindicatos para hacer su trabajo en Lanzarote y luego tendrían que ir al parlamento de Canarias a defender los intereses de los lanzaroteños ese es el cometido que tiene que hacer el parlamentario en este caso ahora lo que está haciendo es se montan en el Vinter van para allá para Gran Canaria o Tenerife según esté el parlamento y defienden temas políticos y quizás a lo mejor se olvidan de lo que es el trabajo diario en Lanzarote que podríamos decir una transfusión de sangre con los del hierro o los de Fuerteventura por ejemplo porque parece ser que en el hierro en Fuerteventura se vive la sangre de su tierra mejor que la de Lanzarote pero si pudiera ser una cosa elemental de que cada vez que hubiese un reparto de millones como es los últimos los 206 millones se plantearan que si somos el 8% del PIB nos corresponde 16,5 millones luego no bajen de esa cifra 5 millones y poco nos virlan 10 millones pues en este caso sobre todo estamos hablando de no continuar con unas políticas de directrices partidistas y más implicadas con el respeto a la sociedad y con el respeto a las soluciones que necesita la isla de Lanzarote y sobre todo aquellos colectivos que están más afectados por la crisis en este momento como pueden ser los jóvenes con unas tasas de desempleo tremendamente elevadas pero también los servicios sociosanitarios que estamos viendo como el retroceso ha sido evidente a lo largo de estos últimos cuatro años ¿en qué nos ha compensado tener 8 parlamentarios? ¿en qué nos ha compensado? les pongo un ejemplo la ley en el Parlamento de Canarias la ley de licencia comercial en Lanzarote apoyamos que las superficies fuesen de 2.500 de 4.000 fueron al Parlamento apoyaron por unanimidad que Lanzarote tuviese esa superficie fueron a la ley y 1.650 metros cuadrados con lo cual se entorpece las licencias comerciales en Lanzarote y los dos parlamentarios de Lanzarote que lo aprobaron uno es alcalde de Arrecife y otro viceconsejero evidentemente el gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias debería legislar para respetar los mandatos populares independientemente de la población que viva en cada isla pero sobre todo del respeto a la voluntad tenemos que tener un claro reflejo que hay en estos momentos de la sociedad de que desde el Parlamento no se respeta la voluntad porque tenemos un gobierno en estos momentos un presidente del gobierno de Canarias que nunca ha ganado las elecciones y que por mor de los pactos políticos dentro del propio Parlamento pues está en estos momentos al frente del gobierno yo creo que las islas están bien representadas lo que es importante es que esa representación entiendan los equilibrios lo que te decía antes porque es difícil o sea es complicado pensar que islas como las orientales Lanzarote y Fuerteventura que tienen una economía importante que aportan una economía importante a las islas a veces queden por debajo de islas que no están en esa misma situación o sea yo creo que tampoco el equilibrio tiene por qué ser una cuestión económica pero sí un asunto que constantemente se plantee la construcción nacional yo creo que no se debería hablar de números se debería hablar de equilibrio o sea estar equilibrado y por supuesto en el trabajo que quiere cada parlamentario realizar y hacer yo apuesto más por la unidad parlamentaria que los ocho parlamentarios se dejen de cuestiones políticas y que luchen por los intereses de Lanzarote yo creo que está bien representado y además se guarda el equilibrio de la insularidad lo que siempre ha sido un logro en Canarias que siempre se ha mantenido el equilibrio de las islas pequeñas con las grandes yo creo que eso está perfectamente otra cosa es que los parlamentarios no cumplan su papel y no hagan su trabajo de forma responsable esas son las opiniones que hemos traído en esta ocasión de la calle y si quiero antes que nada agradecerle al periodista Carlos Inza al presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote Juan de León al secretario general de la UGT César Reyes al escritor Antonio Félix Martín Hormiga y al presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote Fernando Jiménez que se prestaran a colaborar con nosotros y dar su opinión sobre el Parlamento y los parlamentarios de Lanzarote esa es la opinión volvemos aquí donde están representados los cuatro los cuatro partidos que tienen representación también en el Parlamento de Canarias es verdad que yo he hecho aquí una doble paridad que nos ajusta realmente a la representación que tienen en el Parlamento porque aquí hay uno de cada partido mientras que como ustedes saben bien el Partido Socialista y el PIL solamente tienen uno los que están aquí mientras que Coalición Canaria tiene cuatro y está aquí solo Isaac Castellano y el PP tiene dos y solamente está Astrid Pérez y también hay dos del grupo de gobierno y dos del grupo de la oposición creo que eso favorece potencia la diversidad porque si ponemos ocho parlamentarios habrá cuatro que dirán lo mismo que Isaac o muy parecido y dos dirán casi lo mismo que dice Astrid y no ya saben ellos lo que les puede pasar vamos a valorar en primer lugar esas opiniones Marlos Fajardo hemos visto a personas que usted conoce personas de distintos sectores ¿qué valoración hace de esas opiniones? ¿son tan alejadas de esa presentación que hacíamos inicialmente? No, yo creo que la presentación es un reflejo de las valoraciones o sea ya sé dónde ha salido la presentación con algún matiz de todas maneras me preocupa me preocupa que alguien haya hablado de baguete me preocupa que haya alguien ha hablado de que las sesiones en el parlamento en muchas ocasiones se ven los asientos vacíos hombre es muy difícil estar nueve horas seguidas sentado en el mismo sitio sin tener que levantarse y no quiero eludir responsabilidades diciendo que habría que ver las bancadas del Congreso de los Diputados en muchas ocasiones fotografías ahí a mansalva sobre la labor que se hace durante la celebración de un pleno pero ha salido una cuestión que para mí nuclear el hecho insular efectivamente las circuncriciones son insulares y los parlamentarios se eligen dentro de la circuncrición insular respetando la triple paridad que usted explicó muy bien al inicio del programa y también ha salido algo también nuclear que aquellas personas que pertenecemos a un grupo político a un partido político aparte de defender los intereses de la isla tenemos que conciliar los diferentes intereses que hay de las otras islas para llegar a determinadas determinadas conclusiones y también se puede llegar a la conclusión que el derecho de veto que contempla el propio estatuto de autonomía que pueden ejercitar en este caso seis parlamentarios de los ocho de la isla de Lanzarote solamente tal como establece el estatuto daría lugar a la posposición del debate 24 horas y también podríamos llegar a la conclusión que aunque nosotros ocho nos pusiéramos de acuerdo y presentáramos una iniciativa legislativa o boicoteáramos o vetáramos otra iniciativa legislativa ocho parlamentarios de 60 tampoco consiguen absolutamente nada eso no desmerece nuestra labor y yo creo que ojalá fuera que en alguna ocasión los ocho diputados de Lanzarote coincidieramos en una misma postura yo creo que hemos coincidido porque nosotros hemos votado la gente no lo sabe quizás sea culpa lo decía muy bien Isaac Act del propio parlamento de Canarias nosotros hemos votado todos los parlamentarios de Lanzarote hemos votado por unanimidad muchísimas iniciativas legislativas que se han presentado en el parlamento de Canarias cuestión diferente es que esas iniciativas votadas por unanimidad por los ocho parlamentarios de la isla Lanzarote no hayan tenido la trascendencia mediática que correspondía a esas iniciativas quizás y quizás hay que hay que hablaremos de esto si quieres Manuel reformular lo que es la propia dinámica del trabajo del parlamento en la legislatura pasada pongo el ejemplo yo solicité de la cámara perdón de la mesa del parlamento que adoptara algo que yo creía que era esencial o puede ser puede ser bueno para el parlamento que instaláramos una oficina de parlamentarios de Lanzarote para que la gente pudiera ir no tuviera que ir y le hago un matiz a Astri yo no estoy ya en la actividad privada no tuviera que ir a ningún despacho particular sino que tuvieran unas dependencias donde pues Fabián pudiera recibir tal día de tal hasta las horas el PP el PSOE porque es bueno porque la gente no parece Manuel que ese sea el problema no creo que el problema sea de una oficina o no sino de la no estoy hablando de un carácter dinámica estoy hablando de un matiz muy pequeño Manuel pero es que esa suma de matices puede dar lugar a que mejore el conocimiento de lo que hacemos y no he querido entrar al trapo de al trapo en el buen sentido de la palabra de alguna de las manifestaciones que se han hecho con respecto a la ley aprobada porque precisamente en la presentación una de las cosas que nos critican es que siempre estamos con el y tú más y no quiero hacer un recordatorio de lo que ha pasado con los presupuestos generales de la comunidad que es algo que ha salido de forma sistemática por todos los por todos los intervinientes en las en las opiniones volvemos volvemos a la parte nuclear del debate que es si el parlamentario trabaja o no y si el parlamentario se ejercita con libertad pero también con dedicación a su obligación de defender los intereses de sus electores en su circunscripción Isaac en el caso que se critica también mucho de la dependencia del parlamentario del partido por encima de la circunscripción ¿crees que eso es así? ¿que están demasiado cogidos los parlamentarios por esa dependencia jerarquizada del partido que tiene su máxima representación en las islas mayores? creo que esa sobre esa cuestión creo que le podríamos dar traslado digamos al conjunto de la democracia hay gente que habla de la existencia de una partidocracia no creo que esto sea una cuestión propia del parlamento de Canarias pero no creo que sea tan poco tanto como algunos quieren hacer ver Astrid antes comentaba las funciones del parlamento del gobierno efectivamente el que tiene las funciones ejecutivas es el gobierno y yo creo que eso también alimenta mucho esa percepción de decir es que no hacen nada normalmente el fruto de la acción política digamos es mejor percibida por las acciones del gobierno porque precisamente ejecutan y quizás un parlamento que no siempre ha tenido la habilidad para llegar a la sociedad quizás pues quizás por este motivo ha alimentado cierto nivel de descrédito que en cualquier caso es injustificado se hablaba también de ciertas imágenes del parlamento vacío ahí a todos los políticos en general se nos mete en el mismo saco pero también hay yo creo que mucho por parte de los informantes que aprovechan momentos puntuales después por ejemplo de un debate muy largo debate a lo mejor de una y media en el que repito los diputados son humanos y tienen sus necesidades o tienen que hacer cosas afuera y salen en ese momento puntual y se aprovecha ese instante para sacar la fotografía y ofrecer una visión distorsionada del parlamento y es cierto no lo vamos a negar también hay que ser críticos en determinadas ocasiones de diputados que pueden tener un comportamiento que no es adecuado pero tampoco creo que sea justo que con respecto a comportamientos que pueden ser puntuales e individuales se produzca una imagen que nos afecte a todos de forma colectiva y después con respecto a la unidad en Lanzarote tenemos que ser críticos con lo que ha sido la historia política reciente de nuestra isla hablamos de falta de unidad de los parlamentarios pero que ha pasado en Lanzarote en las diferentes instituciones a lo largo de los últimos años hemos encontrado esa unidad hemos sido capaces de sacar de obtener posiciones comunes que nos den fuerza para defenderla fuera de nuestra isla yo creo que eso no se ha producido y ahí creo que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y yo estoy convencido que si solucionamos esa parte si damos estabilidad a Lanzarote que yo creo que poco a poco se va consiguiendo también tengo que en este sentido mostrar mi esperanza creo que poco a poco se va consiguiendo seguramente conseguiremos otras cosas también fuera hablamos de la percepción que tienen en la calle del parlamento pero yo me temo que no es ni gratuita ni interesada por sectores ajenos al propio parlamento los parlamentarios son los primeros que llegan a Lanzarote y se quejan de lo poco que se consigue gracias a los parlamentarios que están vinculados al propio gobierno se tiene la imagen de que el parlamentario depende directamente del gobierno que como en el gobierno está el presidente del partido el secretario general del partido condiciona el debate y después reparten lo que debería aprobar el parlamento ya sugerido desde el gobierno tiene usted Fabián la imagen de que es así de que realmente aquellos grupos que representan a la isla que están vinculados al gobierno no sacan tajada por esa enorme dependencia de esos líderes yo tengo una ventaja respecto al resto de mis compañeros diputados y es que soy el único diputado por Lanzarote por esta circunscripción electoral que no obedece a en este caso a ningún centralismo situado en Santa Cruz o en las palmas de Gran Canaria es decir mi partido solamente tiene representación en la isla y entiendo que obedece desde la isla a los intereses que se me plantean pero de todas esas cuestiones que se han dicho yo sobre todo recalcaría la necesidad que tiene la gente de que tengamos y esto tenemos que imponernos quizá una mayor relación social un mayor vínculo humano una mayor representatividad respecto a la isla es verdad que nuestras obligaciones nos obligan a estar 4 y 5 días por semana en Tenerife yendo por la mañana viniendo por la tarde y eso a veces nos impide estar presente en la actividad social pero también es verdad que aparte de eso se nos pedía lealtad a la representatividad de la isla quiero decir somos diputados no por nuestros partidos políticos somos diputados por circunscripciones electorales ¿qué significa eso? que nuestra representatividad obedece es verdad que a través de unas islas pero a una isla a una circunscripción y se entiende que nuestro voto nuestro parecer nuestra crítica tiene que hacerse en función de los intereses de la isla y no de los intereses del partido ¿sucede eso? que miramos normalmente más a la isla que al partido pues no no sobre todo no lo hacen aquellas formaciones políticas que están arraigadas en el resto de islas y que no solamente se circunscriben a una isla como es Lanzarote y como es el caso del PIL el parlamento es una institución muy importante el parlamento es una institución de la que se pueden sacar muchas cosas en las que hay que trabajar mucho pero paradójicamente es precisamente en el parlamento donde se duplica con más frecuencia donde el parlamentario tiene más de un cargo donde el parlamentario muchas veces tiene más de un cargo y encima ejerce una actividad tercera que es la que ejerce cuando no está en la política es un sinsentido ustedes que me dicen que en el parlamento se trabaja tanto se manda precisamente al parlamento a alguien que ya está enganchado también en el cabildo caso de ustedes dos por ejemplo o que además de eso tienen actividades personales paralelas no es un sinsentido que precisamente al sitio en el que hay que ir a traer los garbanzos al sitio en el que hay que ir a luchar para que haya más inversiones en Lanzarote vayan personas sobresaturadas de trabajo aquí es cuando yo considero fundamentalmente de estas declaraciones y de las declaraciones de lo que hemos oído como evidentemente hay una confusión importante entre las labores de gobierno y las labores de la oposición o sea radicalmente depende si evidentemente el que tiene duplicidad de cargos tiene duplicidad de cargos en los gobiernos evidentemente no se puede hacer es decir no se puede ser consejera del gobierno de Canarias como en el caso de Inés Rojas y parlamentaria bueno si puede serlo porque evidentemente el parlamento no es un órgano ejecutivo o sea no es lo mismo estar en órganos de gobierno que si que es verdad que tienes una actividad en la que no la puedes compatibilizar que estar en la oposición evidentemente pero yo si quiero plantear lo que se ha planteado antes nosotros en el parlamento nos hemos podido poner de acuerdo aunque no lo parezca en determinadas cosas miren nosotros desde el partido popular hemos luchado por el reparto de los recursos del POSEY porque entendíamos que los plataneros de la otra provincia cobraban íntegramente los recursos del POSEY y los ganaderos de Lanzarote y Fuerteventura y no y miren aunque les parezca difícil de creer todos los diputados y todos los partidos políticos que estamos aquí sentados hemos aprobado una moción todos los que estamos aquí hemos apoyado al sector ganadero de la isla de Lanzarote en varias ocasiones pero fundamentalmente ayer presentamos una moción y todos nos apoyaron en esa moción ¿qué es lo que pasa? nosotros podemos estar unidos todos los días y presentar iniciativas conjuntas que las hemos presentado vamos a presentar una proposición no de ley conjunta también para el tema de la circunvalación en atención a los vecinos de maneje y algunas otras cosas más que nos hemos comprometido por ejemplo con el tema de la degollada también nos hemos comprometido a hacerla conjunta pero ¿qué es lo que ocurre? nosotros podemos estar apoyando en el Parlamento de Canarias muchísimas iniciativas conjuntas ¿quién la tiene que ejecutar? los diputados no ¿cuántas veces en este Parlamento yo es mi primera legislatura ¿cuántas veces en este Parlamento no hemos aprobado iniciativas legislativas conjuntas que el gobierno no ha ejecutado? y en la anterior también en la anterior hemos aprobado todos iniciativas legislativas para Lanzarote y el gobierno nunca las ha llegado a ejecutar por ejemplo por poner un ejemplo representación de las cámaras de comercio y la autoridad portuaria ¿se acuerda que solo estaban representadas las cámaras de Lanzarote Las Palmas y la de Tenerife? en la pasada legislatura todos los partidos todos los diputados de Lanzarote votaron porque yo no estaba que la cámara de Lanzarote y Fuerteventura también tuvieran su representación en la autoridad portuaria de Las Palmas ¿quién no ha ejecutado eso? el gobierno nosotros podemos aquí me parece decirnos baguete mire en la página web del Parlamento de Canarias están las iniciativas que presentamos todos pero no ya nuestro trabajo no es solamente defender nuestras iniciativas que para presentar una iniciativa seria hay que trabajar porque hay que buscar información no se sienta y pepa una iniciativa en 5 minutos ni en 3 días hay que estudiar hay que trabajar hay que defenderla también hay que defenderla de los otros compañeros pero fundamentalmente digo por mucha buena intención que tengamos en el Parlamento de Canarias si el gobierno si el poder ejecutivo no ejecuta lo que se acuerda por unanimidad en el Parlamento de Canarias mire la unidad la unidad de enfermos de diálisis de Lanzarote de Lanzarote es la única isla que no tiene unidad de diálisis hospitalaria lo solicitó el Partido Popular la votamos todos todos en comisión porque fui yo la encargada de llevarlo todos por unanimidad y que ha hecho el gobierno el gobierno no ha puesto la unidad de diálisis hospitalaria pero eso no es un problema ni una responsabilidad de los 8 parlamentarios eso es una responsabilidad única y exclusivamente del gobierno que no ejecuta lo que se aprueba en el Parlamento vamos a dar por hecho que ustedes me han convencido a lo largo de estas pequeñas intervenciones y que han conseguido transmitirme que trabajan mucho y que son de los mejorcitos que hay ahí en la Champions League del Parlamento pero y yo me pregunto y si es así ¿por qué gobierno de Juana o la hermana llueva o truene don Manuel Fajardo somos los peor parados que salimos en los repartos presupuestarios año tras año? Ese es un tema secular y eso es un tema voy a intentar no entrar en el TUMAS pero claro efectivamente hay muchas hay muchas proposiciones no de ley que se aprueban en el Parlamento sería incluso hasta curioso hacer un seguimiento de los últimos 20 años a ver cuántas proposiciones no de ley se han aprobado en el Parlamento instando al gobierno de Canarias o instando al gobierno del Estado cuántas se han mandado al gobierno de Canarias y cuántas se han mandado al gobierno del Estado y cuántas se han cumplido porque lo de la unidad de diálisis es verdad desde hace muchísimos años preguntaba yo por ella cuando estaba en la oposición y el gobierno no hizo nada y en otras ocasiones también es cierto que se han aprobado proposiciones no de ley también hablaba de una proposición de ley Astri que cuando nosotros estábamos en la oposición y ellos gobernaban tampoco se llevó a cabo entonces son efectivamente los gobiernos los que llevan a cabo o no lo que se acuerda en el Parlamento a veces es bueno abrirse el canal y estoy dispuesto a abrir el canal y lo digo dentro del grupo parlamentario tenemos que reformar yo creo ayer el Parlamento de Asturias no sé si lo has visto ha aprobado un nuevo reglamento que introduce cuestiones importantes los partidos son los que tienen que decidir si efectivamente admiten o no duplicidades nosotros en Tenerife ya estamos llevando a cabo se se efectuaron determinadas personas pero sabes si ha seguido los medios de comunicación que se ha renunciado Yello Abreu renunciado al cargo de senador y se van a producir otras renuncias tema de los partidos allá cada partido si admite o no admite duplicidades tema de compatibilidad de la actividad del diputado con una actividad privada el Parlamento de Asturias acaba de aprobar ayer que aquellas personas que se dedican a una actividad privada pues no tienen sueldo porque no tienen dedicación exclusiva o tienen un sueldo reducido una vez justifiquen cuántas horas dedican a la actividad privada son temas que a la gente les llega mucho porque es dinero pero eso no no justifica creo yo no justifica la mala opinión que tenemos por el número de iniciativas por ejemplo te voy a hablar de la legislatura pasada porque esta no ha entrado también podríamos entrar en que muchas iniciativas yo puedo sumar muchas iniciativas yo puedo preguntar cuántos kilos de papas han entrado en el puerto de Arrecife cuántos kilos de papas han entrado en el puerto Rosario cuántos kilos de papas han entrado en el puerto de La Luz y cada una es una iniciativa pero hombre pregunte usted cuántos kilos de papas han entrado en cada uno de los puertos de Canarias en vez de una no, no hay muchos trucos lo que sí se pregunta Manuel y en este caso lo que se valora son la cantidad de millones que entra por el puerto por el avión la Fuerteventura entonces una de las cuestiones de las que ahí se ha hablado es que durante muchísimo tiempo aquí lo que se le ha pedido al gobierno de Canarias gobierne quién gobierne Isaac es que miráramos qué era lo que qué era lo que aportaba Lanzarote al Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma y para compararlo con qué recibía Lanzarote del reparto de los presupuestos del gobierno de Canarias y tengo que decir que yo no me voy a desdecir de lo que dije en el pasado y también tengo que decir que en estos dos últimos años con una no quiero que se vea con una disculpa pero con el restringido margen presupuestario que tenemos como consecuencia de la crisis que no puede negar nadie también no hemos salido bien parados nuestra obligación como parlamentarios es que esto se corrige y en esto tenemos que estar todos mire si yo tengo lo que pasa que a mí no me gusta avisar porque yo estoy cansado de muchas personas que durante mucho tiempo y nos va a dar nombres dicen en los medios de comunicación no si no se suben voto en contra no, no yo no voy a aviso si voto voto en contra voto en contra y como el parlamentario tiene la posibilidad de explicar un voto discrepante del grupo político al que pertenece que aparte de la circunscripción insular como bien decía Fabián también te presentas por un partido político no te presentas tú solo detrás de ti hay unas personas que hacen tu trabajo yo tengo mucho respeto por los afiliados de mi partido y yo si algún día entrara en conflicto con mi partido yo creo que lo leal sería entregar el acta y marcharme porque el trabajo yo puse la cara pero el trabajo lo hicieron pero y si entra en conflicto precisamente lo que le pide su partido con lo que le piden sus electores no está dispuesto a renunciar el pacto lo tengo hecho con los electores así de claro y pienso que lo que no puede ser es que los partidos políticos se conviertan en meros ejecutores o brazos ejecutores del gobierno gobierne quien gobierne porque esa es la percepción mire esto se estudia en primero de derecho cuando se estudia el derecho natural hay muchas personas que piensan y de ahí muchas de las opiniones que hemos visto que los partidos son meros perdón que los parlamentarios son meros instrumentos meros brazos armados de las decisiones que toman las cúpulas de los partidos y yo no soy sospechoso de ser insularista y no es porque degrine el insularismo pero si digo que en muchas ocasiones me niego a que en esta comunidad muchas veces no sobrepase a los intereses de Lanzarote la disputa que hay entre Canaria y Tenerife sobre donde tiene que estar bueno alguien me decía que el parlamento estaba en las palmas no el parlamento está en Tenerife yo me niego y al tema de la doble capitalidad y a estar discutiendo de que si uno tiene la delegación del gobierno el otro quiere el parlamento que si desmontamos la audiencia de cuenta Manuel estaba en Tenerife pero hay dos presidencias del gobierno una en la palma de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife ninguna y me temo que ni ustedes ni los próximos parlamentarios van a conseguir que cambie en esa situación no mucho lograremos no mucho lograremos si no se rompe la triple paridad y que han estado a punto de romperla ya porque mucho lograremos y entre otras cosas muy poco se ha utilizado la triple paridad muy poco se ha utilizado o nada se ha utilizado porque es la partidocracia la que ha controlado el juego político le voy a dar la razón pero al margen de eso y para seguir porque nos quedan apenas ya 10 minutitos por el derecho a réplica quiero decir que en este punto no he intervenido como lo estima el moderador por una parte no hay puntos no hay puntos son preguntas distintas es verdad que las dos primeras si eran las mismas para crear una base pero tampoco tengo por qué siempre hacer el mismo recorrido respetando el mismo número de intervenciones se lo digo porque si no ya está usted esperando que le haga la pregunta y ya me la tiene preparada y a mí me gusta hacer la cosa un poquito lo que pasa es que es verdad que se han hecho una serie de afirmaciones y lo que no quiero tampoco que pase es que se diga eso de que el que calle otorga nosotros sabemos que usted no otorga aunque ahora va a callar de todas formas Fabián si me interesa que responda otra de las inquietudes que es en la calle si es en la calle que el político de Lanzarote se conforma con el carguito con que vayan allí y le den un carguito de asesor al amigo ese que no salió elegido que no se sabe si trabaja o no trabaja si va o no va pero tiene su sueldito en su casa lo tiene ahora uno del partido socialista lo tuvo en la pasada uno de coalición de canaria coalición canaria que tenía su sueldito y no salió de la sede de coalición canaria eso son cosas que se da y ha habido otro entonces es verdad que el político lanzaroteño está menos desarrollado que el político majorero o el político palmero a la hora de reivindicar porque ellos llevan más tiempo vinculados al gobierno al ser ambos de coalición canaria que lleva 20 años gobernando vamos a ver me ha hecho un par de preguntas que tengo que contestar en un minuto y medio supuestamente a ver si soy capaz primero tiene la gente razón al pensar que no nos dedicamos con suficiente esmero a nuestra actividad pues yo creo que en la política hay como en todos los gremios como en los médicos como en los farmacéuticos como en los abogados como en los charcuteros como en las limpiadoras hay de todo hay gente responsable y que se esfuerza por su trabajo y hay gente que no le tiene amor pasión cariño ni siquiera le dedica el tiempo suficiente y yo creo que además con una diferencia y es que los políticos estamos sometidos a una revalida cuatrianual es decir si la gente tiene la impresión de que Fabián Martín no se dedica con suficiente dedicación a mi actividad muy probablemente la gente no volverá a confiar en mi dentro de dos años o si es el caso de Astrid de Manuel o de Isaac cualquiera de nosotros estamos sometidos a esa revalida lo cual ahí hay una indiferencia yo creo que además tremendamente aplaudible desde el punto de vista democrático la otra cuestión tenemos que tener los diputados canarios o los políticos canarios algún tipo de entiendo su pregunta casi de complejo respecto a otros políticos canarios en absoluto ahora bien yo le digo seguidamente hemos estado los políticos canarios un tanto pasivos respecto a determinadas reclamaciones si evidentemente y creo que no en esta legislatura sino en varias legislaturas pasadas desde hace varias legislaturas se viene viendo que el trato del gobierno de Canarias se piensa en Canarias como una región con bastante desequilibrio puede ser que un año nos toque poca proporción presupuestaria pero otro año se nos debe compensar de aquellos años deficitarios lo que no se entiende es que durante ocho años consecutivos o casi Lanzarote siga siendo la isla peor maltratada en los presupuestos esto a que obedece bueno pues aquí hay personas que prefieren quedarse en su puesto antes que reivindicar también a que obedece yo no es que sea insularista no yo pertenezco al PIL a una formación de arraigo insular pero con vocación nacionalista y desde una isla lo único que pido es también respeto y equidad equidad distributiva de todos los recursos incluidos los presupuestarios del gobierno de Canarias para todos un año le tocará la palma otra Fuerteventura pero lo que no puede hacer es que durante una década y casi dos décadas Lanzarote sea la peor la más perjudicada y hago una última reflexión vuelvo atrás hubo un periodo bueno y no hay que negarlo en el que bueno ahí hubo cuatro alcaldes lanzaroteños implicados en AIC que propusieron que apostaron y que trajeron bastantes inversiones para Lanzarote hubo después de esa época algún consejero que incluso se comprometió con Lanzarote y que permitió traer inversiones en materia por ejemplo de infraestructura turística eso no hay que negarlo igual que hay que negar desde la oposición las cosas que son aplaudibles por parte del gobierno pero durante dos décadas yo como Lanzaroteño nosotros como políticos y la sociedad percibe que el trato en absoluto justo parece de la forma que usted lo dice que el consejero lo traía porque él consideraba que había que traerlo y no precisamente por la presión que se le presupone al parlamentario y saca ya no tiene usted su tiempo para ni otorgar ni callar entonces me voy a referir a algunas de las cuestiones planteadas porque por poner un ejemplo Astrid hacía referencia quizás no era el objetivo de este programa en el día de hoy íbamos a hablar del parlamento pero sobre cuestiones muy concretas a lo largo de PNL que no se cumplían y hacía referencia a la sanidad yo lo que no puedo evitar tampoco es hacer referencia a algunas PNL relativas a la deuda que el Estado mantiene con respecto a la sanidad en Canarias algunos decían antes de las elecciones más de mil millones de euros de las que después de las elecciones se han olvidado Canarias en estos momentos tiene un problema gravísimo gravísimo todas las administraciones pero en la comunidad canaria se hace especialmente notorio si se compara con otras comunidades autónomas de falta de fondos y en este sentido no podemos dejar de reconocer que el Estado no se ha portado bien con Canarias y eso tiene una incidencia directa sobre las políticas que se pueden aplicar también se decía acerca de la independencia o no independencia de los diferentes diputados en función de las formaciones políticas en las que estaban insertos de las que formaban parte es decir evidentemente aquí todos nos movemos en diferentes opciones políticas pero yo tengo que recordar una cosa y Fabián es verdad que hizo bien en mencionarlo en el Parlamento de Canarias aparte de de ser parece ser lobistas que buscamos fondos para nuestro territorio nuestra isla también defendemos un proyecto común de Canarias porque para eso también estamos en el Parlamento y no lo podemos olvidar un proyecto político que por supuesto se tiene que construir desde la solidaridad con todos los territorios manteniendo equilibrio creo que eso es un concepto que es fundamental en la construcción de Canarias y todos debemos trabajar por ello pero evidentemente también es cierto que en nuestra acción política todos tenemos el límite de nuestro propio pensamiento porque tampoco somos independientes de nuestras propias ideas y de cuáles pensamos que son las prioridades en la acción en la acción política por lo tanto repito aquí todos todos somos fieles también a nuestros proyectos políticos el mío se llama Canarias y se tiene que construir por supuesto desde la solidaridad Astrid Pérez veo que quieres hacer una matización hazla si te recomiendo que sea corta porque ya les voy a hacer la última pregunta porque del tiempo también dependemos debe ser que antes no me expliqué lo suficientemente bien yo cuando abrí de PNL concretas lo que quise decirle a los ciudadanos es primero que si somos capaces de ponernos de acuerdo y segundo que la voluntad de hacerlo no es nuestra y que la función de hacer y que nosotros no tenemos competencia para ejecutarlo nosotros pondríamos ponernos de acuerdo y puse esos ejemplos de las PNL es concreta que nos pusimos de acuerdo y que la capacidad de hacerlo efectivo no depende de nosotros sino del gobierno pero si que permíteme evidentemente que has hecho una manifestación que el Estado se ha portado mal con Canarias no mira el Estado el Partido Popular el Estado ha cogido un país en quiebra y ha hecho recortes y ha hecho recortes en todas las comunidades autónomas perdóname pero no podemos reprimir no tenemos más tiempo usted ha dicho lo que ha querido y usted también y ahora voy a ver si puedo decirlo yo entonces para cerrar el programa de hoy la pregunta voy a hacerle dos preguntas distintas a los cuatro o sea una pregunta a cada uno pero dos preguntas distintas en ese caso Manuel en el caso suyo apuesto porque me conteste si sigue siendo representativo el modelo contemplado en el Estatuto desde hace 30 años al cambiar la realidad de las islas por ejemplo Lanzarote hoy tiene casi el doble de población que La Palma pero mantienen el mismo número de parlamentarios y hay una más sangrante si nos llevamos por mantener una lógica porque por ejemplo El Hierro tiene tres y La Gomera tiene cuatro porque tiene más población en el caso de Fuerteventura tiene más población que La Palma tiene siete y La Palma sigue manteniendo ocho y eso le da posiblemente un poder en el Parlamento mayor hay que sostener eso porque la triple paridad va por encima y hay que conservar aquellas islas menos pobladas a la altura de estas islas orientales ¿se puede hacer un cambio? de forma breve ¿cuál es? rápida el debate se va a abrir vamos a presentar el gobierno va a presentar mediante una comunicación la reforma del Estatuto de Autonomía hay un trabajo realizado donde solamente faltaría Nueva Canarias porque el Partido Popular y Coalición Canaria ahora el Grupo Nacionalista Canaria y el PSOE en su día llegaron a un acuerdo tiene que ver con que el número de diputados eso habrá que cambiarlo el número de diputados va a quedar igual salvo que alguna de las fuerzas políticas preconice o quiera rebajar el número de diputados curiosamente el número de diputados ha venido siendo invariable desde el inicio de nuestro Estatuto del año 82 hasta ahora y la población se ha duplicado casi en Canarias hago esta reflexión por un lado por otro lado hay que corregir datos como el que usted acaba de dar la palma fuerte ventura con lo cual inevitablemente se va a tocar la triple paridad porque efectivamente al corregir ese tema ya la provincia oriental tendrá un diputado más que la provincia occidental de todas maneras el tema está abierto por completo ¿por qué? porque hay una demanda muy creciente en las islas mayores de que se intente después de 30 años 82 sí 30 años se intente ponderar en mayor medida el factor poblacional y en menor medida el factor territorial pero le explico sabios fueron aquellos que dijeron que para modificar la ley electoral para modificar el sistema electoral canario haría falta dos tercios del parlamento canario ¿por qué? porque si usted hace la suma dos tercios son 40 diputados y siempre se necesitarán cuatro de las siete islas o sea la mayoría de las islas para cambiar el sistema electoral la misma pregunta Astrid sí bueno yo creo que evidentemente está abierta como bien ha dicho Manolo en la reforma electoral en Canarias y bueno y ahí está lo que has planteado es decir esa es la cuestión si siempre históricamente las islas más pobladas han intentado en algunos casos pues intentar obviar o permítame la expresión cargarse la triple paridad porque evidentemente entendían que la isla más poblada debía tener más representación entenderá que si nosotros en Lanzarote nos apuntamos a ese mismo argumento con respecto a La Palma y con respecto a Fuerteventura evidentemente estaríamos tomando la misma sí defendiendo lo que hemos lo contrario a lo que hemos defendido siempre que es que no se deben establecer criterios poblacionales como pasa en el País Vasco por ejemplo para que no se crean criterios de discriminación dicho esto a mí me parece mucho más importante que estemos más representados con un diputado más con un diputado menos con respecto al tema de la representación parlamentaria me parece mucho más sangrante que el reparto presupuestario que hay respecto a la provincia de Tenerife con respecto a la provincia de Las Palmas a mí me da que ahí sí que hay un desequilibrio importante lo ha habido hace muchos años hasta ahora gobierne quien gobierne y por lo tanto yo creo que ahí sí que está el problema lo que a mí si me duele como conejera es que seamos la tercera isla que más aportamos al Producto Interior Bruto Canario y seamos la isla por la cola que por habitantes y por aportación los que menos recibimos eso me duele como diputada pero también es verdad que nosotros ocho bueno nosotros siete porque Inés Rojas sí tiene capacidad de movilizarlo y solucionarlo porque está en el gobierno nosotros ocho podemos tener mucha voluntad de que eso sea diferente pero si el gobierno de Canarias no cambia esa situación si no cambia esa situación evidentemente por mucho que nosotros nos unamos y digamos y tengamos un diputado más o un diputado menos eso no se va a solucionar nunca y al final desgraciadamente termino el dinero es lo que mueve el mundo el dinero es lo que nos da de comer el dinero es lo que se invierte y que crea empleo y si no pues muchas son voluntades pero al final no se consigue pues son respuestas que ya no se pueden conseguir ni en un estoy totalmente de acuerdo con Néstris Pérez y que con el gobierno central pasa exactamente lo mismo y me olvidé una cosita nada más creo que importantísima y lo digo porque está Fabián delante y porque lo creo bajar los topes electorales esa era la siguiente la siguiente pregunta que yo le iba a hacer a ellos dos porque creo que han tenido experiencias sangrantes precisamente por esa condición y también tienen que entrar en esa renovación en esa modificación del estatuto de Canarias en este caso parece sorprendente yo no conozco otro ejemplo que en una circunscripción se exija el 30% para tener representación en el Parlamento de Canarias 30% insular que no tiene sentido sino las islas menos pobladas porque en las islas más pobladas el 6% de la publicidad de la población total es más que digo es menos cantidad de dinero es menos cantidad de dinero me ha vuelto loco con el dinero menos menos cantidad de personas menos cantidad de electores que el propio 30% se va a cambiar cree usted que ha llegado el momento de que le hagan caso a partidos como el suyo bueno yo creo que aquí ya ley en su momento la ley electoral Canaria nació para dejar fuera evidentemente del arco parlamentario a formaciones de arraigo insular como el PIL que vamos a decir molestaban a las grandes fuerzas políticas y esa fue una propuesta en su momento encabezada por Coalición Canaria a la que le molestaba muy mucho que el PIL estuviera presente eso es una evidencia a partir de ahí que es lo que se propuso pues mire que por ejemplo para tener representación en el parlamento tengamos que ser o la fuerza mayoritaria la más votada perdón o tener el 30% de los votos a nivel insular o como usted bien decía el 6% de los votos a nivel regional ¿consigue alguna de las formaciones aquí tener el 30%? ninguna se ha dado caso de que el PIL por ejemplo con el 25% de los votos no ha obtenido ningún parlamentario y el PP con el 16% de los votos ha obtenido 2% solamente porque el recuento a nivel regional supera el 6% una cosa totalmente anacrónica que parece ser un adjetivo de moda ahora pues eso es lo que lógicamente se entiende como un déficit de democracia la gente en Lanzarote se preguntará pero vamos a ver ¿cómo es posible que nosotros que hemos votado 9.000 personas a esta formación no tenga representación y otra que ha obtenido 4.000 votos tenga 2 diputados eso es un déficit de representación yo creo que atenta contra la propia democracia y tiene que ser modificado ¿para qué? ¿para que esté el PIL? pues estupendo se le abrirán puertas pero también para que haya mayor pluralidad en el Parlamento para que haya otras sensibilidades que no sean siempre las de los 3 grupos parlamentarios mire ¿cuántas veces en una comisión o cuántas veces en un pleno se lo olvida al presidente de la comisión o al presidente del pleno darnos la palabra porque están acostumbrados a que haya 3 grupos parlamentarios es una anécdota pero eso pasa en muchas ocasiones sencillamente porque ha habido falta de representatividad por parte de otras formaciones Isabel Castellano acabamos por la parte que me toca con respecto a lo que acaba de comentar Fabián el ejercicio de presidencia de comisión jamás se me ha olvidado darle la palabra en este caso a Fabián pero es cierto el sistema electoral canario desde sus orígenes se basa en los contrapesos de poder es decir ninguna isla podía tener demasiado poder como para gobernarlas a todas parece esto del señor de los anillos a los que sean seguidores de Tolkien ni tampoco y con respecto a los topes electorales a las barreras electorales perdón se entendía que ningún partido digamos que representaba una opción minoritaria podía tener tampoco un poder excesivo todo se basa en equilibrio de poder y es cierto hay ciertas características de nuestro sistema electoral que no tienen parangón en ninguna parte del mundo mencionaba Fabián efectivamente los topes electorales tampoco las diferencias lo que cuesta digamos un parlamentario en las diferentes islas y a este respecto no podemos hacer solo las comparaciones que nos sean beneficiosas decía Lanzarote con respecto al hierro Lanzarote con respecto a la palma pero es que este discurso también se mantiene en Gran Canaria y en Tenerife también ellos dicen es que nosotros tenemos mucha más población o sea tenemos mucha más población que Lanzarote y por lo tanto deberíamos tener también una mayor proporción de diputados por lo tanto aquí realmente digamos que juegan muchos intereses y diferentes visiones que tienen que ser encontradas pero no podemos pensar que nuestro sistema electoral es inmutable pero también es cierto me gustaría que se construyera con criterios evidentemente democráticos y consensos y si bien es cierto que el dinero mueve muchas cosas el dinero nos mueve no es el único elemento que mueve el mundo y no quisiera pensar que en esta cuestión de la construcción de nuestro sistema político se entrara a valorar quien tiene más o menos dinero no me gustaría que se relacionaran estas cuestiones porque democráticamente creo que no sería ser dudable pero en cualquier caso son cuestiones que tendremos que valorar seguramente más pronto que tarde ni el dinero ni el petróleo de todas formas de todas formas este dinero de lo que hablamos cuando decimos que no nos llega el presupuesto no hablamos de plastilina ni de otras cosas y hay que diferenciar en los legítimos derechos que tienen las islas mayores a reclamar porque evidentemente son más jordetas que nosotros y tienen más población cada uno a un millón de habitantes pero ese tipo de representaciones si se da en otros lados que se achica la representación para garantizar la representación también territorial pero lo que no se da en ningún lado es que alguien con menos tenga más representación esa no es demasiado bueno llegamos llegamos al final Manuel dos palabras no dos palabras dos palabras no yo celebro muchísimo no va con segundas que Román Rodríguez que fue se me quedó grabado Román Rodríguez que fue candidato a la presidencia de la goberna de Canarias no dijera absolutamente nada cuando recuerdo como si fuera ahora y seguro que usted también como periodista el PIL celebraba la obtención de tres diputados en un hotel de Costa Teguise llegaron los resultados de Aria y Coalición Canaria y el PSOE salieron beneficiados y el PIL se quedó fuera no con el 25 Fabián corrígeme creo que fue el 29 20% de los votos solamente de hacer esa amortización porque no tiene sentido hacer circunscripciones insulares y después no garantiza usted la representación de esa circunscripción y en ese caso Lanzarote quedó muy mal representada por lo menos el sentir de Lanzarote no podría estar el PIL y el PIL me puede gustar más me puede gustar menos pero esa es la libertad que tienen de elección los votantes Fabián Astrid Issa Manuel muchas gracias a todos nos tenemos que ir corriendo porque realmente les he dado más tiempo para que después digan que son vagos hablan como quieren señores y señoras hasta el próximo viernes tendremos tendremos otro tema Música 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 Gracias por ver el video.